... Estamos con el ingeniero agrónomo Alfredo Marconi del grupo Pampero de Intagordenave, del programa Cambio Rural. Alfredo, están trabajando con un número importante de apicultores en esto de la valorización de mieles del sudoeste. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Sí, la idea es usar las estructuras que hemos planteado para valorizar la miel desde algún aspecto. Hoy podemos hablar de que podemos llegar a producir miel libre de sintético. A raíz del descubrimiento de una formulación de base de ácido oxálico que se usa actualmente como acaricida, entonces eso nos permite llegar a producir una miel que está libre de sintético. Si a eso le sumamos el no uso de antibiótico para el tratamiento de loque americana o fumagilina para el caso de no semosis, estamos con una miel libre de productos sintéticos. Si a eso le sumamos lo que se está trabajando desde el protocolo Huella Pampa, que es una base productiva que nos da herramientas para tener parámetros productivos firmes, estandarizados, y a eso le sumamos el Apisoft, que es el sistema de registro para tener una trazabilidad de la miel, estamos en presencia de un producto con valor agregado ya de por sí. Alfredo, para la gente que quizá no sea del rubro apícola ni de agrícola, ¿cómo podemos explicarle los beneficios que esto de valorizar las mieles puede acarrear? Bueno, desde el punto de vista que estamos trabajando en calidad, o sea, en calidad intrínseca y en calidad en valor agregado, porque lo convencional es tratar a las colmenas con productos de síntesis, o sea, insecticidas de producción de síntesis, y en este caso sería a base de productos orgánicos. No podemos estar hablando de una miel orgánica porque la producción se está realizando en campos convencionales, pero sí estamos hablando de una miel libre de sintéticos. Eso es, digamos, un escalón más en calidad. Incluso para los consumidores, ¿no? Seguramente, seguramente. Ahora, Alfredo, también hablábamos de la cantidad de productores que estaban involucrados en esta iniciativa, ¿no? Sí, tenemos una estructura que nos permite trabajar a gran escala, o sea, hoy la región cuenta con 400, 430 productores nucleados bajo el sistema cambio rural, que es, digamos, abarca gran parte del sudoeste, o sea, los 9 distritos que involucran a la experimental de Bordenave, del INTA, que arranca desde Adolfo Alcina, Guamini, Isavedra, Coronel Suárez, Puan, Torquins, Pringles, Bahía Blanca y Rosales. Sí, además, en una de las cuencas mielíferas más importante, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país. Sí, hemos hecho, en base a los datos recabados de los productores de la región, tenemos aproximadamente, rondamos el 12% de la producción nacional. Sí, además vemos que, además de la importante producción que se ve, incluso a nivel nacional, hay también un importante número de productores, sobre todo en los pueblos de menos de mil habitantes, ¿no? Sí, el impacto es fuerte en el desarrollo territorial, sobre todo en poblaciones del tipo que vos mencionás. O sea, hay casos en donde la apicultura abarca hasta el 30% de los habitantes de ese tipo de comunidades. Entonces, creemos que el impacto en el desarrollo territorial, si a eso le damos valor agregado, puede tener una fuerte influencia en ese tipo de territorio. ¡Gracias!